Venga, un día más en mi canal de Mi Cocina GIF. Hoy vamos a labrar una tintorera con salsa de teriyaki y salsa de chile dulce. Y tenemos aquí el pescado, la tintorera. Es una especie de tiburón azul. Es de la familia muy parecido al pez espada o pez emperador. Fijaros qué pinta tiene, espectacular. Y tenemos por un lado la tintorera, que la vamos a hacer a taquitos en rodajitas ya que las tenemos, guindilla roja fresca, cebolleta, un tallo de cebolleta fresca, pimientos de padrón, que todavía no pican mucho cuando estamos en pleno mes de julio que acabamos de comenzar, unos ajos, perejil, aceite de gata urt de manzana cacereña, aceite ahobe, espectacular, de relación de origen protegida, salsa de teriyaki, salsa de chile dulce y, por supuesto, la pizquita de sal, de sal de escamas. ¡Comenzamos! Venga, vamos allá con los pimientos de padrón, que uno pica y otro no. Venga, vamos allá, ahí, eh, aceite y ahí lo vamos a dejar que se hagan. Venga, seguimos. Ya los tenemos aquí, eh, aquí al papel secante, con cuidadito, eh, y ahí nos vamos a salar ahora un poquito con la sal de escamas. Venga, seguimos. Venga, aquí estamos, con un poquito de sal en escamas, ahí, y ahí, que con el papel secante saque el exceso de aceite. Seguimos. Vamos con la tintorera. Chorrito de ahobe, muy poquito, eh, muy poquito, solo para marcar que esto va a ser unos segunditos por cada lado. Venga. Ahí va, venga, eh, que marque y lo tenemos listo. Seguimos. Venga, pues ya lo tenemos listo, le hemos dado la vuelta, eh, ahí, y ahora nos lo llevamos aquí, está en su punto y lo preparamos, que vamos a hacer el sofrito con los ajos de guindilla, cebolleta tierna y ajito para emplatar y empezar a catar. Seguimos. Venga, vamos a hacer aquí un sofrito muy rápido con la cebolleta, la guindilla roja y el ajito, eh, venga, que ya mismo estamos emplatando. Seguimos. Venga, ya, aquí lo tenemos, eh, fijaros, eh, ahí, vamos colocando y ya estamos emplatando. Venga, seguimos. Venga, pues ya terminamos, fijaros, eh, nuestros pimientitos de padrón, un poquito de sal de escamas, un poquito de salsa Ceri Jacky con la salsa de chile dulce que hemos hecho. Y ahora, un poquito más de verde de perejil picado que le va bien a este tipo de pescado. Y ahí queda eso. A la cata que nos vamos. Bueno, pues aquí estamos, en la cata In Life, fijaros, eh, no he encontrado, estamos en Galicia y no he encontrado aquí un cuchillo de pescado, pero bueno, da igual, me lo perdonáis, eh. Vamos a probar esta tintorera espectacular, que qué fácil es hacer las cosas, eh, y he hecho unos aromas, buah, vamos a dar. Vamos a probar esta, por favor. Vamos recorriendo la Española ya, probando estas cositas, que queda, acordaros, ver la receta entera, salsa de teriyaki, salsa de chile dulce, eh. Vamos a probar esto, con este extra, de pimientito de padrón, espero que no pique, pero todo esto así, qué divertida la cocina, esto está espectacular.